¿Qué pasa con la prevención? Lo que sí nos ha cambiado a lo largo de todos estos años es el tema de la prevención. La prevención, y lo cual se sigue resaltando en forma rotunda, es la prevención mediante el preservativo. Eso es lo mismo que al inicio. Es la única barrera que nos está previniendo de la enfermedad es el uso del preservativo desde el principio al final de la relación, así como el preservativo de otras enfermedades, infecto contagiosa de origen sexual, el embarazo no deseado, que es otro muchas veces que trae un problema un poco familiar y social. Pero bueno, respecto al tema que nos convoca hoy, es fundamental hacer eso. La prevención por el preservativo. La prevención está disponible en los centros de atención del Ministerio de Salud Pública, de ACE, en todo el país. Eso es de entrega gratuita. Y hoy en día, bueno, estamos realizando acá en Tacuarembó, también con el resto de los colegas del resto del país, distintas jornaditas de entrega de folletería, en el caso nuestro concreto, que se están haciendo en la Plaza 19, Plaza Colón, y en la terminal, en lugares por lo menos que hay un flujo de público importante. Hay unas muchachas de Mides que trabajan con nosotros, colaboran con nosotros acá en la actividad, entregando esos folletos. Así que pedimos que la gente, bueno, distraiga un par de minutitos de repente de su actividad y les acepte los folletos. Uno es instructivo del test, de rápido de HIV, y el otro es instructivo del uso del preservativo. Los lean, si no los pueden leer en la calle, que se los lleven para la casa, que lo muestren al resto de la familia. Que bueno, esa es la manera de difundir un poco en la calle, y por supuesto, y ustedes que siempre nos están haciendo llegar más adentro de los hogares, ¿no? Doctor, ¿los nuevos diagnósticos se dan más ahí en personas jóvenes? Mira, es un poco por casuística. El hecho que la persona joven, bueno, que cada vez empieza una vida sexual un poco más temprano, se da por eso, porque hay más volúmenes de jóvenes que empieza su vida sexual. Pero los diagnósticos de portador de HIV no tiene edad. Digo, teniendo relación sexual, puede haber portador de HIV a cualquier edad. Doctor, usted recién hablaba del tema de la prevención. Como que existe hoy como una mentalidad de prevenir más el tema del embarazo que las enfermedades sexuales. Se cuidan más en ese tema que en lo que es el propio VIH. Exacto, exactamente. Lamentablemente, digo, bueno, apunta a todas estas campañas a que el preservativo se use y por eso se resalta que sea usado desde el principio hasta el final de la relación. Y no solamente al final de la relación, como pasa con la mentalidad, como decís tú, muy bien, para prevenir el embarazo. Entonces, pero no realmente las enfermedades infectocontagiosas de origen sexual, ¿no? Entonces, esa es la idea. Prevenir todo, prevenir la enfermedad, que es una cosa que la vamos a contraer. Y bueno, y no sabemos qué va a pasar con el... Como que nos va a poner un sello con respecto a ser portador de la enfermedad. Y ya que dije sello, lo dije en el sentido de que eso nos va a marcar el resto de nuestra vida, nuestra conducta. Pero a propósito de eso, digo, lo que quiero decir que lo que ha mejorado también en todos estos años es el sentido de la discriminación del portador de HIV y del enfermo de SIDA, ¿no? Hoy en día, por esa sobrevida, porque se sabe que el portador de HIV contagia, no contagia con que estemos charlando como estamos contigo acá o con cualquier otra persona o compartir un ambiente de trabajo, no contagia por el aire. Digo, bueno, entonces esa persona ya está insertada a nivel de trabajo, de profesión, de oficio, como cualquier otro compañero de trabajo. Eso ha sido muy importante, digo, porque se ha demostrado que hay un control sobre la enfermedad realmente. Doctor, recién estábamos hablando en los últimos días sobre el tema de la salud mental, porque también debe ser difícil para una persona que presenta VIH de tener una vida normal en pareja o de conocer nuevas personas tomando en cuenta ese diagnóstico que por ahí puede interrumpir capaz ese sueño de formar una familia, de estar con alguien. Seguro. Sí, digo, lo que se está trabajando ahora y que se ha fortalecido, se viene con intención de fortalecer la parte salud mental, es, bueno, dentro del apoyo a estas enfermedades crónicas, de efectos contagiosos que marcan el futuro de una persona. La mujer embarazada, hay una organización que es conocida, ayer dio una exposición a una señora allí en el ministerio, que es la coordinadora generalmente, de que la mujer embarazada tenga a su hijo como cualquier otra mujer, con los controles correspondientes. Y una de las cosas que se recibió ayer por parte de la OMS es que el Uruguay ha bajado muchísimo la incidencia en esa transmisión vertical, o sea, la transmisión madre a hijo del HIV. Porque en principio eran asesoradas un poco por desconocimiento de la enfermedad y todos los profesionales, la interrupción del embarazo muchas veces. Si la madre portadora de HIV quedaba embarazada, bueno, uno de los consejos que se podía llegar a dar era la interrupción del embarazo. al inicio de todo esto. Hoy en día ya no. Hoy en día se está controlado. O sea, que la madre portadora HIV en el sistema actual de salud que estamos viviendo puede ser madre como cualquier otra persona. Así que en ese sentido la descendencia no se tendría por qué cortar. Gracias. 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 Gracias.